Ella y yo No cambiaría nada entre ella y yo En mi peor momento le digo que lo siento Y ella me sigue amando En sus peores días su voz es una melodía Y yo sigo cantando Siempre nos entendemos No importa donde estemos Hacemos el amor Hacemos el amor Donde quiera, como quiera Tu manera, mi manera Todo el día y la noche entera En el carro, en la bañera La cocina y el ropero El lugar es lo de menos Ella y yo Hacemos el amor Ella y yo Somos el uno para el otro Nos conocemos de memoria Hemos escrito nuestra historia Ella y yo En mi peor momento le digo que lo siento Y ella me sigue amando En sus peores días su voz es una melodía Y yo sigo cantando Y yo sigo cantando Siempre nos entendemos Siempre nos entendemos No importa donde estemos Hacemos el amor Hacemos el amor Hacemos el amor Hacemos el amor Donde quiera, como quiera Su manera, mi manera Todo el día y la noche entera En el carro, en la bañera La cocina y el ropero El lugar es lo de menos Ella y yo Hacemos el amor 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 Hacemos el amor